Y en otros temas, una mujer de la tercera edad fue atacada por un indigente en los baños de la estación del Metrolink en Newhall. Tras una llamada al 911, los agentes del Sheriff llegaron a su auxilio. Nadia Ley nos cuenta qué más pasó. Nadia. Enrique Alejandra, buenas tardes. Precisamente nos encontramos aquí en la estación de Metrolink, donde ocurrió el incidente. Nos ha tocado ver a varios indigentes deambulando por estos corredores, donde aparentemente no es la primera vez que ocurre un ataque. La víctima de la tercera edad gritaba desesperada a su atacante que se alejara de ella mientras intentaba huir de él y se defendía con un paraguas fuera de los baños de la estación de Newhall de Metrolink en Santa Clarita. Hoy en la solitaria estación, usuarios del tren se encontraban preocupados por la situación. ¿Te sientes segura esperando aquí el transporte público? No, me da mucho temor y no me siento segura porque nunca hay policía para estar viendo o cuidando a las personas. Sí me da mucho miedo y uno nunca sabe quién va a tener algo o las intenciones que tienen. El departamento del alguacil de Santa Clarita nos confirmó que ellos arribaron a la escena alrededor de las 4 pm de ayer, arrestaron al sospechoso y la víctima fue atendida por paramédicos. Estos son los baños donde la mujer fue atacada y hoy encontramos a una señora que nos dijo aquí mismo sufrí una situación similar. Y el individuo salió del baño y me jaló por atrás para meterme al baño de hombres y ahí tenían una mujer desnuda y él quiso quitarme mi bolsa y yo le dije que no, yo luché con él adentro del baño. Pero al igual que en el caso de ayer no había ningún guardia de seguridad a quien pedirle auxilio. Porque le toqué la puerta al security y el security nunca abrió, pero mire a mí me dejó las uñas marcadas aquí así el individuo de lo que me agarró así, me alzó en la parada del baño así. Otro usuario del tren declaró que deben cuidarse entre ellos. Desgraciadamente los indigentes que están aquí están haciendo drogas y a veces causan problemas para nosotros y es un daño, es un daño la verdad, es un peligro. La víctima no sufrió de lesiones y su presunto atacante continúa bajo la custodia del departamento del Alguacil en Santa Clarita. Soy Nadia Ley reportando para Telemundo 52.